Tenerola Grande Bueno, estamos en Punta de Lobos aquí en general tenemos el lugar famoso por Tenerola Grande pero pero bueno, como en cualquier lugar no es así, no es siempre así y bueno, para divertirse un poquito más con un día como hoy vamos a ir sin kia, vamos a ver hacer las cosas un poco más entretenidas un poquito más desafiantes y 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